¿Usted cuando adquiere un artículo se pregunta si en verdad lo necesita? Si más de una vez la respuesta es no, tenga cuidado, porque seguramente es una persona que no tiene un control en sus gastos. No, la verdad no hago listas. Un teléfono, cosas así, unos 300 pesos tal vez. De gastos. Innecesarios. Planear bien mejor mis compras, ¿no? Por ejemplo, yo no ocupo relojes, entonces hay veces que no se ve un reloj y me gusta y lo compro, pero en realidad no los ocupo. ¿Cuánto te gastas en hacer ese tipo de compras? Entre 100 y 300 pesos. ¿Y a la quincena? Ajá, algo así. Los gastos superfluos son aquellos gastos innecesarios que en muchos casos pueden ser considerados como lujos y que pueden llegar a afectar la economía. A la larga nos puede llevar a ya no poder solventar nuestros gastos de necesidad primaria. A lo mejor en seis meses, un año, estos gastos sí representan una cifra relevante y nos vamos a ver en aprietos de solvencia económica. Entre los derroches más comunes se encuentran la compra de productos de belleza, el préstamo de dinero, piezas de arte, membresías, realizar compras sin un plan, consumir comida rápida o snacks, adquirir seguros de vida, juegos de azar, acudir al salón de belleza y la televisión de paga. Y a veces no es tan necesario, pero pues a veces las ofertas te llaman, ¿no? Los zapatos es lo que no es tan necesario y compramos de más. Ver si realmente lo necesitamos, ¿no? Y si no, pues darle prioridad a otras cosas y no a lo que no es tan necesario. La recomendación de los expertos es evitar este tipo de gastos y pensar antes de comprar por impulso. Podríamos hablar que es alrededor de un 10%, por ejemplo, si el ingreso mensual de una persona son 10 mil pesos, los gastos hormiga pueden representar hasta el 10% en estos desembolsos. Dependiendo también tu ingreso, pues tienes que contemplar, uno, los gastos que sí son necesarios, por ejemplo, pues el transporte, la alimentación de la familia, la educación, de ahí generar a lo mejor un 5 o 10% de ahorro. Y bueno, pues ya si tienes algún sobrante, podríamos decir que puedes destinarlos a estos gastos hormiga. Con información de Cintia Colote, Azteca Noticias.